Bueno chicos, es un día muy bonito hoy, pues se acaba el añito, así que os quiero desear a todos mis fans pues feliz navidad, es un año muy completito, hemos conseguido muchas cosas y el año que viene promete mucho más Y estos serán de los últimos vídeos que hacemos con Thunder V2, dentro de poco os enseñaremos la 3 Así que hay que dar al lío All we ever hear from you is